Sobre, déjanos verte y edifica nuestras vidas con Tu amor, edifica nuestra casa, mi Señor. Estamos de nuevo en la historia, estamos en casa y terminamos hoy la tercera parte de la serie de dominio propio. ¿Alguien le ha beneficiado esta serie de dominio propio? ¿Sí se ha quedado con algo? ¿Sí? Que está así, y se está transformando como hot, ¿no? Y empieza a ponerse verde así y se acuerda de lo que Dios nos ha estado hablando y entonces dice, no, yo tengo que tener la capacidad de dominarme a mí mismo. Estamos hablando del autocontrol, autodominio o dominio propio. Y es que muchas personas han perdido cosas increíblemente buenas en sus vidas por no tener dominio propio. ¿Piense usted? Tal vez han sido excelentes trabajos, tal vez han sido amistades entrañables por no haberse dominado o no haberse controlado, no haber controlado su boca, no haber controlado su ira, no haber controlado sus acciones. O lo peor, hay personas que han perdido sus familias por no haberse controlado en muchos aspectos. Porque déjame decirle que no es una vez que uno pierde el control, no es por una situación que sucede una separación o una fractura. Es una y otra y otra y el problema es que cuando no nos dominamos, pensamos que eso es natural, normal y que todo el mundo nos tiene que aguantar. Y tienen que aguantar mis gritos y mis soplazos y porque así soy yo y perdemos poco a poco, evento tras evento, acción tras acción, empezamos a distanciarnos de la gente que nos ama. Y qué feo, qué tremendo debe ser perder incluso a la familia. César, si yo estoy en esa situación, ¿podré recuperar el control de mi carácter aún? Sí, la respuesta es sí. Usted puede empezar desde este día, si no es que ya lo ha empezado a hacer. Pero César, ¿puedo yo solo hacerlo? La respuesta es no. La voluntad que tiene el hombre no es suficiente por sí misma. Yo he visto en muchas ocasiones gente con la mejor voluntad, pero empiezan a añadirme cosas de afuera. Ok, vamos, sí quiero y esta herramienta la agarro para mí, la pongo aquí y esto me va a servir. Yo también quiero cambiar y esto lo agarro y lo pongo. Yo quiero cambiar, sí, el problema es de que la cosa no es de afuera hacia adentro, la cosa es desde adentro hacia afuera. Y el único que conoce nuestro diseño original es nuestro creador. Sí se puede cambiar, sí se puede tener dominio, pero sí se puede recuperar el control de tu vida siempre y cuando sea desde adentro. Y el único que lo puede hacer es Jesucristo en nosotros. Ay, César, ¿de verdad sí? Sí, porque el hombre tiene un vacío, que tiene la forma de Jesucristo y tú lo quieres llenar, es que vas a ir con muchas cosas, pero si no eres Jesús, no va a ser llenado completamente. ¿Que va a ser difícil? Sí va a ser muy difícil, porque es un proceso. Y ¿saben qué? A los seres humanos no nos gustan los procesos, nos gustan las cosas ¿cómo? Ustedes llegan con mucha hambre a la casa y ya saben que tienen brillar y dicen, lo meto al micro y le pongo ahí un minuto para que se caliente y salga hirviendo. ¿Saben lo mismo del micro al preparado o a la estufa, tomar algo? Las tortillas saben igual, quemaditas en el micro o quemaditas, pero es que los procesos son importantes. No es lo mismo que usted diga, ya, ¿qué vale por mí? Pásale por mí, ya, no, ya se me quitó el mal humor, ya, se me quitó la ira, no, ya, no, 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 no es así. Es un proceso, es de diario, alguien va a llegar a aplicarte el botón y tú tienes que pasar ese proceso. Así es que, otra pregunta, César, son tantas áreas en las que yo tengo que trabajar, no nada más es la ira, no nada más es el comprador compulsivo o comedor compulsivo. Y tengo, de todas las que has dicho, o sea, yo creo que tengo todas, pues no importa, uno a uno se logra ganar, una a la vez. ¿De acuerdo conmigo, una a la vez? Una a la vez. Y sí se puede lograr. Es muy peligroso no dominar el carácter, porque existen consecuencias tremendas. Aquí vamos a tener la Biblia en la mano y voy a avanzar porque quiero leer una gran parte de lo que dice la Biblia o muchos versos de la Biblia. Vamos, por favor, por lo pronto a Proverbios 6. Domina tu mente. Si usted va a apuntar, por favor, domina tu mente. Domina tu mente. Piensa antes de actuar, dice Proverbios 6. Piensa antes de qué? De actuar. Y luego dice, querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por el que te comprometas a pagar sus deudas, no acertes ese compromiso pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo, te recomiendo que vayas a verlo. El error es que no te comprometa, que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador las aves y los venados. ¿Sabes qué no está haciendo eso? Eso dice la Biblia, ¿eh? ¿Sí lo había leído? Proverbios 6. Traducción en el lenguaje actual. A veces uno está bien tentado y por dentro tú dices, no hombre, es que no me quiero comprometer. Y si te avientas, sin tener el dominio para decir, ¿sabes qué? No. Esto no me va a convenir, me va a meter en un gran problema. No lo voy a meter a su mano, pero ¿cuántos aquí se han metido en un gran problema? Aún cuando tú sabías que te ibas a meter en ese problema. Hijo, sí, claro. O sea, tú, bueno, me voy a soltar la mano. Esto es cierto. O sea, tú dices, oh, es que ya sé que, ya sé que va a ser un problema. Ya sé que, pero bueno, es que es mi amigo, es que es mi amiga, es que es mi hermana, es que es una leyenda. Y luego, ¿qué crees? Es que te diste en un gran problema. Dominio propio, domina tu mente. Que el buen juicio siempre esté en tu mente. Piensa antes de actuar. Ese es el mensaje en esta parte. Piensa antes de actuar. No haga las cosas de actuar y luego pienses, ¿no? Tú tienes que pensar siempre luego. Siguiente. Díganme conmigo, domina tu cuerpo. Me voy a ir rapidito, pero cada parte es bien importante. Por favor, ponganle atención. Domina tu cuerpo. Y luego ahí viene un subtítulo que dice, no seas perezoso. ¿Han visto la de su topía? ¿Sí? Como los perezosos de actuar y así están. Y se dio el chiste. Y domina tu cuerpo porque aunque nos reímos en la mañana, ¿cómo estamos? Y ya es la hora de levantarte y irte a la iglesia el domingo. ¿Y qué dice tu cuerpo? Domina tu cuerpo. Que no te domine a ti la pereza. Que no decida por ti hay gente que ha perdido trabajos por llegar tarde siempre al trabajo. Pues por pereza. Pues domínate. Controla tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que oír de hacerte a ti. Bueno, aquí voy a hablar de otras cosas, pero en este caso el cuerpo dice, fíjate, dice en el 6. Vamos joven perezoso. Fíjate en la hormiga. Fíjate cómo trabaja. Aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefe, pataces ni gobernantes. Pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuánto vas a despertarte? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descanso y te cruzas de brazos. Y luego lo que se dice, así acabarás en la más terrible pobreza. Necesitamos hacer que nuestro cuerpo esté gobernado por Dios, pero también nosotros tener autocontrol. Un poquito estamos hablando de la pereza, pero el cuerpo también tiene que ver con la comida. ¿Qué es esa? Pues sí, yo soy un temeror. Necesitamos dominar nuestro cuerpo y gobernarlo. Muchos de nosotros o muchas personas están enfermas. No porque el diablo les puso una enfermedad, sino porque descuidaron su cuerpo. Y los pusieron a algo que no era sano, era dañino. Y claro, después estamos pidiendo a Dios que nos sane. Pero nosotros somos responsables del templo del Espíritu Santo. Así es que tenemos que aprender a dominar nuestro cuerpo. Siguiente, domina tu lengua. Domina tu lengua. ¿Alguien aquí quiere ser pobre? Es que me quedé pensando en el último verso. ¿Alguien aquí quiere ser pobre? ¡Levanta la mano! Bueno, no seas perezoso. Dice la Biblia que si eres perezoso vas a ser pobre. Pero si tú eres trabajador y dominas tu cuerpo y todos los días lo levantas y lo despiertas para trabajar, vas a ser prosperado. Domina tu lengua. Por aquí hay un subtítulo que dice, no seas mentiroso. Y me dice, voltea con alguien pero se va a sentir bien feo, ¿verdad? ¡No seas mentiroso, mentirosa! Fíjate, no, o sea, hay gente mala y sinvergüenza. Oigan, pero esto es lo leyendo de la Biblia, ¿eh? Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guine el ojo, apunta con los dedos, hace señas con los pies. Esa gente solo piensa en hacerlo malo y siempre anda provocando pleitos. Por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente cuando menos lo esperen y serán destruidos sin remedio. No ande echando mentiras. Domine su lengua. No ande de chismoso o de chismosa. Domine su lengua. ¿Cuántas veces, insisto, no levanten la mano, pero cuántas veces nos hemos metido en un gran problema por algo que dijimos y no teníamos que decir? Yo creo que más de una vez a más de uno nos ha pasado. Algo que tú sabías que era muy privado, tú no tenías derecho ni tenías la autoridad para decirlo. Pero bueno, pastor, pues ya que andamos en esto, pues este, le quiero decir algo, pastor, pero para orar, pastor, para orar. No queda ese chiste, es porque me interesa la hermana. Es que para orar es que vi al hermano, ¿se acuerdan? El hermano, aquel, ese, ese hermano. No, lo vi en casa de otro hombre, pastor. No vaya a ser pastor real. Vamos a orar. ¿Cómo que lo va a preguntar la comadre a ver si ella sabe algo? Pues empiezas tú y empiezas a no perderte lengua y haces un chiste, fíjense. Hay una persona que le señaló para decirme, pero ¿por qué me caen en un gran chisme? Y yo le enojaste, pero es que me están haciendo... Y sabes qué, nadie sabía de este chisme más que ella. Ella estaba haciendo así y yo le dije, a ver, dime, acá, acá, hasta que llegamos al punto, le digo, a ver, espérame, es que ya platicamos esto. Nadie ha dicho eso, tú lo estás diciendo, si tú les estás diciendo a los demás, el chiste no viene de ti. Porque hay gente que no domina su lengua y dice cosas demás y siempre está... Si le digo, no me diga, si le digo, no me diga, si le digo... Bueno, pues déjame le digo. Proverbios 16, 23 dice, el sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. O sea, si tú eres sabio, vas a controlar tu boca. Proverbios 18, 6. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Así es que digan conmigo, yo no soy chismoso. Yo no soy engañador. Tengo dominio propio. Y algunos están pensando, pero ya nada más digo esta, y esta última, ya la última, ya la última, ya la última, ya no piensas en el ser. No empieza a ser chismoso. De hecho, lo que edifica es un lugar sano. Gracias a Dios, no somos chismosos. Y ese espíritu va a continuar fuera de la nerda. No quedemos aquí chismos. Proverbios 18, 5, 23. El que reprena su boca y su lengua, se libra de muchas angustias. Fíjate. El que controla su boca y su lengua, se libra de muchas angustias. No te metes en problemas de oquines. Nadie te preguntó. Nadie te dijo, refrénate, ten dominio propio. No hagas, fíjate, fíjate, este es un consejo de pastor. No hagas problemas de oquines de que, ¿a qué tiene problemas? Y lo hagas tú y vas a tener una carga que no te corresponde a ti. A veces llevamos problemas de todos los demás. Y por eso sentimos una gran angustia y andamos tensionados, estresados, preocupados, no dormimos. Y si te pones a pensar, tal vez la mayoría de los problemas no son tuyos o tú no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿para qué te preocupas? Y en los que sí puedes hacer que hay una solución, pues entonces ¿para qué te preocupas si hay una solución? Así es que tenemos que ser sabios. Salmos 141, 3. Este les va a encantar. Salmos 141, 3, según la traducción de la lengua actualizada. Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Escribe otra versión. No me dejes decir ni una sola tontería. ¿Quién quiere hacer esa relación conmigo? No quiere decir tonterías. Porque me meten en problemas. Siguiente punto, domina tu temperamento o domina tu enojo. Ya dijimos que tenemos que dominar nuestra mente, pensar antes de hablar. Ya dijimos que tenemos que dominar nuestro cuerpo, nuestra boca, pero también tenemos que dominar nuestro temperamento. Y aquí viene un subtítulo que dice, no provoques peleas. Fíjate, el 16 de Proverbio 6, dice, hay seis clases de gente, si puedo añadirse una más que Dios no puede soportar. Fíjate, hay gente que Dios no soporta. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentiosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pletos familiares. Domínate y no seas ninguna de estas personas que Dios aborrece, según la Biblia. Siguiente, esto es bien importante, como cada una, pero esto es bien importante. Domina tus deseos sexuales. Cuidado con la mujer infiel. La Biblia le llama mujer infiel. Vamos a verlo en el verso 23. No solamente la mujer infiel, el hombre infiel. Estamos en Proverbio 6, 23. Cuidado con la mujer infiel. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida de la corrección y la disciplina que mostrarán cómo debes vivir. ¿Cómo debes vivir? Ahí dice, el 24, te cuidar de la mujer infiel que con sus palabras dulces te convence. Insisto, no es que, ah, la mujer, malditas mujeres, no, 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 no. Es el hombre y la mujer. Ahora, estamos hablando de algo genérico, dando a entender que la infidelidad es algo que te atrapa. Entonces dice, no pienses en esa malvada. No te dejes engañar por su hermosura. No te dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer del otro puedes perder la vida. El 29, si te enredas con la esposa del otro, no quedarás sin castigo. El 32 y el 33, el que se enreda con la mujer del otro comete la peor estupidez. Estoy viendo la Biblia. Busca cortes, encuentra venganza y acaba perdiendo la vida. Además, el marido engañado da piernas sueltas y fuye. Si de descarga se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio. No serás satisfecha ni con todo el oro del mundo. ¿Qué estoy tratando de decirte? Iglesia y personas que nos ven. Cuando uno no domina su cuerpo y sus deseos sexuales. Escucho todos los días, seguramente tú también. Eso es algo demasiado cotidiano. Escuchas gente que dice, ah, mira nomás. ¿Qué? ¿Qué está bien buena? Ah, qué es lo otro. Sí, claro, y eso es lo más decente que se escucha, ¿no? Y uno empieza a decir, ah, es que yo quiero a esa mujer. Estás en el trabajo y miren ahí viene Juanita. Juanita, miren, ¿qué pasó? Juanita, sacamos. Ay, la Juanita. Y empieza, y entonces eso empieza a poner en tu mente y dices tú, el día que se me presente la oportunidad con Juanita, vas. ¿No les hablo de esto? No, es que no se habla de la iglesia. Dices, ¿por qué no, si yo veo que muchas veces esas locas las trajes? Dices, es que pastor, es que yo no quería, pero la Juanita. Pues sí, pero domínate, dominio propio. Todo comienza con una mirada, además. Claro, no despertaste acostado con ella. Comienza con una mirada, con un pensamiento que ya dejaste aquí. Y ya lo tuviste que habilitarlo aquí. Híjole, ¿cómo sería? Híjole, si pasa esto. No, hombre. Y el día que se presenta la oportunidad, eso sucede. Porque empezamos a dominarnos desde nuestra mente, desde nuestros ojos. ¿Qué estás viendo? Y no estoy hablando solamente para los hombres, las mujeres, igual. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Domina incluso, filtra lo que escuchas. Filtra lo que ves. Porque cuando tu mente está tan llena de perversión y de imágenes de maldad, imágenes sexuales. Entonces tu mente está pensando en eso. Y estás deseando lo que la carne quiere. Y la Biblia te está diciendo, bien, no tenemos excusa. La Biblia dice, si tú te vas por ese lado, vas a perder la vida. Se te va a acabar tu familia. Se te va a destruir. No hay manera de que salga librado de una situación así. No hay manera. Híjole, pues ahora sí. A ver si nadie se da cuenta. No, todo lo que pasa, se le ha sacado la luz y se le ha ido todo lo cubierto. Porque tu espíritu se entrelaza con alguien más. Tu carne se entrelaza con alguien más. Necesitamos empezar a dominar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Lo que hacemos. Y con quién nos juntamos. Escucho historias tan fáciles de que ella sabía que, pues, este, se va a casar, pero ya me la quería, pastor. Es que ya no quería, por favor. Es que ella, este, pues así, y me dijo que en realidad yo era el hombre de su vida. Por favor, te vaya a la perdición. Está hablando de palabras de Dios. Está hablando de parte de Dios. Creo que Dios es mío que me dijera esto y me dice, pero obviamente es para qué. Para todo. Necesitamos guardar nuestro templo y ser bien celosos de lo que nosotros vemos, hacemos, a dónde vamos, de lo que oímos, de lo que hablamos con los demás. Mira, yo soy hombre. Tú como hombre sabes que hay ciertas cosas que hacen cautivar a alguien más. Una mujer. Guárdate. Guárdate. Si tú quieres bienestar, si tú quieres una familia con seguridad, si tú quieres la bendición de Dios, cuídate que en todos los aspectos ten dominio propio, porque todo comienza desde la computadora, todo comienza desde la televisión, todo comienza desde que estás llenando tu mente, que estás filtrando, porque al rato va a ser normal. Siguiente, voy a darle algunos consejos de parte de algunos apóstoles. Y tenemos primero al apóstol Pedro. Los del discipulado, ¿se acuerdan cómo era Pedro? ¿Cómo era Pedro el que habíamos dicho? Atravancado. Y Pedro nos dio unos consejos de dominio propio. Sí, claro, porque él tuvo que pasar por estas cosas para entender la importancia de dominarse. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pedro, el atravancado, el que se avienta, tuvo que pasar por todas esas circunstancias para entender cómo el dominarte a ti mismo es lo mejor. Y él dice, ten inteligencia y ten dominio propio. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, según la palabra de Dios para todos, la versión de este tipo, dice en el 7. El final de todo está cerca, así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Esto les ayudará a orar. Cuando tú sabes controlarte y cuando tú te dominas, tú vas a tener una mejor oración y la oración es una relación con Dios. Cuando tú te sabes dominar, lo que digo de nuevo, tú te controlas, tu oración va a ser más eficaz. ¿Quién quiere que Dios escuche su oración? Dominio propio. Aquí viene la vida. Primera de Pedro 5, 8, según la palabra de Dios para todos. En el verso 8 dice, tengan dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Te recuerdan que nuestro enemigo no es el que está al lado tuyo? Tu enemigo no es el que está enfrente. Tu enemigo no es el partido político. Tu enemigo no es el que te debe. Tu enemigo no, 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 olvídate de eso. El enemigo no es el que está al lado tuyo. El diablo, es el diablo. Él si te quiere esto. Él si quiere acabar contigo y con tu familia. Entonces nuestra lucha es contra él. Por eso cuando tú tienes dominio propio, tú estás haciendo que el diablo se vaya de ti. Porque tú no vas a caer en sus redes. Ahora ya nos aconsejó Pedro. Ahora viene Pablo a aconsejarnos. En el capítulo 5, el apóstol nos dice en el verso 6, Entonces no debemos ser como los demás ni estar dormidos, sino debemos estar despiertos y tener dominio propio. Pues los que duermen, duermen de noche y los que se emborrachan, se emborrachan de noche. Y luego dice el 8. Pero nosotros pertenecemos al día o a la luz. Así que debemos de tener control de nosotros mismos. Tú no andas viviendo en la oscuridad como para decir, es que me descontrolo, ¿por qué? No sé quién soy cuando me enojo, soy otro. La Biblia dice que tú debes tener control y dominio propio porque ya no estás en la oscuridad, estás en la luz. Estás en la luz de Jesús. Y el último que nos va a aconsejar en esta tarde es el apóstol Santiago. En el capítulo 3, en el verso 1, nos habla también de dominar nuestra lengua. Y dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios jugará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Pregúntale a quien está contigo ahí. ¿Quién es una persona madura? Te lo pregúntale. Pregúntale, ¿quién es una persona madura? Yo voy a tratar de responderte. ¿Una persona madura es el que más diezma y más ofrenda? Ok, voy a tratar de responder. ¿Una persona madura es la que más danza durante la alabanza? No, eso es bonito danzar, ¿no? ¿Una persona madura es la que más despensas a regalar? ¿Tampoco? Mira lo que dice la Biblia. Solo quien es capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo. ¿Quieres medir tu grado de madurez en el Señor? No me vengas que platiques lo que tú haces. No me vengas que me apantallas con todo lo que tú tienes. Pero mejor, domina tu lengua y domínate a ti mismo. Y según la Biblia, en el libro de Santiago, esa es una persona madura. La que tiene dominio propio. ¡Wow! ¡Esta increíble! Yo quiero esperarme por ir dominando cada vez más, porque al pasado también se la va la onda, ¿eh? No estoy aquí como diciendo, hola pecadores, porque yo soy santo, ¿no? Y mi esposa lo sabe. A veces me dice, espérate tantito, espérate, espérate, ¿por qué estás diciendo esto? Oye, ¿por qué me hablaste así? Y es difícil. Hay momentos de tensión en la vida. Hay momentos difíciles, de angustia. Hay momentos de enojo. Todos nos hemos enojado. Los enojos, o mejor dicho, las situaciones que tienen que ver con nuestros hijos, por ejemplo, ¿por qué no te enojan? ¡Uy! Que le hagan algo. Pero tenemos que tener dominio propio. En esas situaciones son las que mostramos nuestra madurez. No diciendo, sí, es que el gente que yo, siempre es el que levanta la mano para poner. Bueno, eso quiere decir que eres generoso y se agradece. Pero si tú quieres ver tu grado de madurez espiritual, ¿hasta dónde yo soy una persona madura? Por supuesto que un árbol, no sé cuántos aquí sepan, yo no soy un experto, no soy un experto como tal, pero es muy lógico. Un árbol que da frutos es un árbol que ya está maduro, que ya tiene raíces. Un árbol que no da frutos no tiene raíz y se seca, claro. Y incluso la iglesia dice que el pámpano que no da frutos se corta y se echa fuego, porque ¿para qué lo queremos? Si tú quieres ser alguien que dé frutos, tienes que empezar a mostrar madurez. Y según la Biblia, ¿quién sabe cómo es una persona madura aquella capaz de dominar su lengua y dominarse a sí mismo? Nada más para terminar, leves el pasaje. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca, si le ponemos el freno en la boca. Algo parecido pasa con los gatos. Por grande que sea el barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un pequeño timón. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. Y hacer que nos gememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, las aves, las serpientes, animales del mar. Pero no podemos, no hemos podido controlar nuestra lengua y evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. Edifica, esto no debe ser así. De un mismo posto no puede salir agua dulce y amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas. Ni da uvas un árbol de higo. Yo termino esta serie deseando que hagas una reflexión en que las cosas, muchas de las cosas que han sucedido en nuestras vidas, problemas, separaciones, fracturas, rupturas, enojos han sido porque no hemos aprendido a dominarlos. ¿Se acuerdan que leíamos que es más difícil, es más fácil conquistar una ciudad que conquistarnos a nuestros niños? Hoy edifica y te quiero invitar, porque esta, insisto, esta oración yo la puedo, no la voy a hacer yo. Pero no se trata de una oración, se trata de cada día tomar una decisión. Ejercitar nuestro dominio propio. Yo no voy a estar ahí cuando alguien te quiera hacer enojarse, pero no voy a estar ahí. Y gracias a Dios. No voy a estar ahí cuando tu esposo te diga lo que te vas a enojar tanto, pero tú vas a estar ahí. No voy a estar ahí cuando se te rodiese el carro y tú quieras decirle hasta lo que no. Yo no voy a estar ahí. Pero Dios va a estar ahí y te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo. Yo no voy a estar ahí en el momento, y nadie más seguramente va a estar en el momento en el que esa chica o ese joven te guiña el ojo y te diga hola guapo, hola guapo. Y nadie va a estar ahí más que tú con el Señor. Y en ese momento tú tienes que tener dominio propio. ¿Están conmigo? Pónganse a pie por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!